Sonido, el terror de la costa Este es el sonido que está revolucionando la palabra música Sonido, el terror de la costa Me gusta imaginar tu piel desnuda Mojada cuando hacemos el amor Tu cuerpo responde a mis caricias Te viste de toda mi pasión Un día rompiste el juramento Sagrado, el niño a nuestro niño Unidos en el sonido, el terror de la costa Unidos en alma y corazón Dime si olvidaste mis caricias Dime si olvidaste mi querer Si olvidaste que eras una niña Cuando te convertí en mujer Dime si con él también suspiras Dime si él te hace delirar Dime si te llevas del cielo En donde conmigo siempre vas Y donde quiera que estés Yo sé que tu piel desnuda Por siempre extrañará mis caricias Chiquitiza DJ DJ Realme Realme Me gusta imaginar tus lindos ojos Mirando la pura Mirando la pureza de este amor Tu cuerpo absorbe mis caricias Y arde con toda mi pasión Un día rompiste el juramento Sagrado, sagrado dirigido a nuestro Dios Tú y yo siempre en la gloria Aun en el invierno Unidos en alma y corazón Dime si olvidaste mis caricias industriales Por siempre maravillen Solo me Syria Vene si 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 Yo no soy de por aquí, yo vengo de otras tierras Vengo a buscar un amor, una mujer que a mí me quiera Que me dé su corazón, que en verdad que si así será Y a darle todo mi amor en cuerpo y alma hasta que muera Yo quiero una mujer, no me importa que me muera Yo quiero una mujer, que sea buena y sincera Yo quiero una mujer, no me importa que sea fea Yo quiero una mujer, no me importa la que sea Porque todas, todas tienen lo que uno de hombre quiere Porque todas, todas tienen lo que uno de hombre quiere Será gordita, será feita, todas, todas tienen Será güerita o delgadita, todas, todas tienen Será güerita, será priestita, todas, todas tienen ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí viene la mosca ciega, viene y vuela por la Mesa, viene y choca con el tango, con el bolillo y la telera También choca con el tango, la enchilada y la tortada Con el mando de agua fresca, la borrilla de caguama Viene choca, choca y choca, ya cayó en mi zapato Le di con el matamoscas, pero voló y siguió volando La mosca siguió volando y también siguió chocando Choco con el chocolate, con la conserva de mango Y con cariño para el señor Luis García, nuestro gran amigo Y para su esposa, la chinona de las peñas ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Y esa es la mosca ciega ¡Ja, ja! ¡Sí, señor! Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarla, ya me tenía hasta la fe Le tiré ese chingadazo, pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela, en el ojo le pegué yo ¡Ay, mi abuelito! ¡Me pegaste! ¡Me pegaste en el ojo! ¡Ansorria, abuela! ¡Ja, ja! La mosquita ya cansada, se paró y descansó Pero como era ciega, se resbaló y se cayó Cayó dentro de un plato, un caldo de camarón Pero como estaba hondo, la mosca ciega insinuó Mueve la cadera negra y no pares de bailar Mueve la cadera negra y no pares de bailar La fiesta está comenzando, yo te quiero ver gozar La fiesta está comenzando, yo te quiero ver gozar Mueve, te pa' ya y pa' acá Este ritmo tan sabroso, yo te quiero ver bailar Este ritmo tan sabroso, yo te quiero ver bailar Mueve, te pa' ya y pa' acá 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 La fiesta son aneta, sí, 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 sí Y enviamos un saludo a la pequeñita Brenda Paola Mueve, te pa' ya y pa' acá, yo te quiero ver gozar Te gusta bailar rica, un alma y la que me beso da A Chucho lo chuchan, a Chucho lo chuchan A Chucho lo chuchan, a Chucho, a Chucho lo chucharon A veces es chucha, a veces lo chuchan A veces no chucha, a Chucho, a Chucho, a Chucho, a Chucho DJ DJ, yo me llamo Yo me llamo Son sonido, el terror de la costa Y un saludazo, para los colegas de la música Grupazo Caribe A Chucho lo chuchan, a Chucho lo chuchan A Chucho lo chuchan, a Chucho, a Chucho lo chucharon A veces es chucha, a veces lo chuchan A veces no chucha, a Chucho, a Chucho, a Chucho Y un saludazo para los colegas de la música, grupazo Jaibe Y un saludazo para los colegas de la música, grupazo Jaibe